¿Qué tal señores? Muy buenas noches. Seguimos aquí en TVR, en la televisión de los riojanos, analizando los datos, que son muchos. A esta hora podemos decir, con buena parte del escrutinio en el Parlamento de La Rioja, que Concha Andreu podría gobernar esta comunidad autónoma siempre que Unidas Podemos le ofreciese su apoyo, porque el PSOE tiene 15 diputados y Unidas Podemos tiene dos diputados. Esa sería la gran noticia de la noche, esa sería la principal información, pero hay muchas más, porque ya tenemos los resultados casi al 100% de prácticamente todas las cabeceras de Comarca y también de Logroño y se repite ese escenario de 2015, salvo algunos casos, por ejemplo el de Arnedo, se repite ese escenario de las urnas piden pactos y sobre todo es el Partido Socialista el principal actor de esta obra, porque puede coaligarse con diferentes formaciones políticas y gobernar en buena parte de las cabeceras de Comarca. Vamos a ir analizando todos los escenarios y vamos a hacerlo de la mano de la persona que esta noche comanda los datos aquí en TVR, que es Sandra Carmona. Así que Sandra, cuéntanos, vamos a empezar. Y vamos a hacerlo, Marta, por el Parlamento de La Rioja y tienen a esta hora, sí está la representación, lo decíamos, vuelco en los resultados. Ahora mismo Concha Andreu sería quien más posibilidades tiene para convertirse en la próxima presidenta del Gobierno de La Rioja, tras obtener 15 escaños en el Parlamento. El Partido Popular ha perdido 3 al 75% escrutado. Podemos mantiene 2 representantes, Podemos reduce su representación a 2, Ciudadanos mantiene los 4 que ya tenía durante esta pasada legislatura, pero estamos viendo que caben posibilidades. La suma podría ser entre Partido Socialista y Unidas Podemos, Partido Socialista, Ciudadanos para conformar ese Gobierno. Insistimos, queda un 25% todavía para conocer ese resultado definitivo del Parlamento, pero insistimos, de momento ahora ella es quien más posibilidades tiene para convertirse en la futura presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, vuelco, por tanto, en el Parlamento de La Rioja, tras 5 legislaturas consecutivas de victoria del Partido Popular. Nos marchamos hasta la capital, hasta Logroño, ahí lo están viendo, aún falta parte del escrutinio, pero esta sería la radiografía que dibujan los datos a esta hora. También el Partido Socialista aquí se haría con la posibilidad de gobernar por encima del Partido Popular, tras subir 4 concejales y bajar los populares 2. Pablo Hermoso de Mendoza, ¿podría convertirse en el próximo alcalde de la capital? Eso sí, con necesidad de pactos. Veremos quién es la llave para conseguir esa alcaldía, ese Gobierno de la capital, cuando todavía estamos al 97% y acaben pocos cambios. Vamos a volver, si les parece, al gráfico de Logroño para comprobar que efectivamente el Partido Socialista se hace con esa máxima representación, pero sin llegar todavía a la mayoría absoluta, por lo tanto, pueden ser clave esto que vemos los dos concejales de Unidas Podemos, los cuatro de Ciudadanos o el representante que mantiene, Rubén Antoñanzas, partido riojano. Vamos con la capital de La Rioja Baja. Calahorra, escrutinio al 100% y, por tanto, datos definitivos, ahí lo están viendo. El Partido Socialista se queda a tan solo un concejal de la mayoría, por lo tanto, Luis Martínez Portillo tiene casi todas las probabilidades de tenerlo muy difícil para revalidar esa alcaldía y, por lo tanto, Elisa Garrido sería quien podría hacerlo, eso sí, con necesidad, lo venimos diciendo durante toda la noche, de pactos. Ella es, Elisa Garrido, se presentaba por segunda vez como cabeza de lista del Partido Socialista. En esta ocasión sí ha conseguido ganar las elecciones en Calahorra, pero se necesitarán de pactos porque no ha llegado a alcanzar la mayoría absoluta. Seguimos conociendo resultados, también, en este caso, con el escrutinio al 100%, nos vamos a marchar, si les parece, hasta Alfaro. Allí Yolanda, preciado, había sido una excepción esta legislatura, había gobernado con mayoría absoluta y, por tanto, con comodidad, pero decidió no continuar el escenario que se ha dibujado en la localidad riojavajeña, es este que están viendo. Empate en número de concejales entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero son los socialistas quienes han ganado en número de votos. Izquierda Unida, con su concejal, será llave de gobierno, Javier López, será quien decida quién va a ser el próximo alcalde de Alfaro. Ya lo saben, está entre Jesús Pérez Ligero y Julián Jiménez Belilla. Es histórico en su momento del Partido Socialista de Alfaro, ya fue alcalde y también, al mismo tiempo, diputado del Parlamento de La Rioja. Izquierda Unida será decisivo para determinar quién es el próximo concejal de Alfaro. Vamos con Arnedo. Aquí no hay dudas. De nuevo será el alcalde Javier García, después de doblar en número de concejales a los populares. Han visto esa representación que obtenía. El Partido Socialista ha subido en Arnedo dos concejales, pasa de 8 a 10. El Partido Popular ha perdido uno. Tenemos representación de nuevo de Ciudadanos en el consistorio de Arnedo y también repite el concejal del Partido Riojano. No así esa representación por parte de Izquierda Unida. En cualquier caso, insistimos, Javier García no va a necesitar de pactos para gobernar. Va a ser durante los próximos cuatro años y con la comodidad que da una mayoría absoluta el alcalde de la ciudad del Calzado. Vamos a conocer a esta hora cómo está Santo Domingo, con el 100% también datos definitivos del escrutinio. Están viendo la radiografía. De nuevo, el Partido Socialista, aquí también en esta cabecera de comarca, en todas, de momento ha ganado en número de votos y también en representación. Con cinco concejales se ha hecho el Partido Socialista, cuatro el Partido Popular, tras perder a dos concejales. Por lo tanto, no tenemos aquí en esta localidad, en Santo Domingo de la Calzada, mayoría absoluta, donde parece que resultará determinante el acuerdo que se llega a alcanzar o con Izquierda Unida o con Muévete Santo Domingo. Se lo contábamos al inicio, ha sido particular el caso de esta agrupación local. Carlos Barrón había sido concejal del Partido Popular en la pasada legislatura, decidió continuar como concejal no adscrito y para estas elecciones ha conformado una agrupación nueva que encabeza y que, ya lo ven, puede llegar a ser determinante, ya que ha irrumpido nada más y nada menos que con tres concejales. En cualquier caso, insistimos en Santo Domingo de la Calzada, también Javier Ruiz ha logrado ganar estas elecciones, estos comicios municipales de 2019. Seguimos nuestro recorrido por las comarcas de La Rioja, en Rioja Alta, en Nájera. Este es el resultado, lo están viendo, mayoría victoria con cinco concejales del Partido Socialista, sube en uno el número de concejales, pero cuidado, reduce a la mitad su representación el Partido Popular en la localidad najerense, por lo tanto, Jonás Olarte gana las elecciones también en Nájera, es quien lo tendrá más fácil, seguro, para tratar de llegar a acuerdos y revalidar su alcaldía en la localidad. Una localidad en la que cambia, ha mantenido su representación un concejal de nuevo, tres al irrumpir ciudadanos en el nuevo mapa local de Nájera y mantiene el Partido Riojano su representación, ahí lo están viendo. Continuamos, tenemos nueva parada en esta ocasión en Aro, donde también el gran titular sería victoria, esta vez sí, de Laura Rivado, del Partido Socialista, que ha estado al frente de la alcaldía en la última legislatura, pero que sin embargo no logró ganar las pasadas elecciones. Esta vez sí, Laura Rivado ha ganado las elecciones municipales de Aro en este 2019, pero sin embargo no ha logrado alcanzar la mayoría, ahí lo están viendo, ha pasado de cuatro a siete concejales, el Partido Popular ha restado uno, serán clave para llegar a acuerdos y decidir quién se hace con la alcaldía de la localidad, la representación de Podemos con un concejal, Ciudadanos, en este caso con dos y el Partido Riojano con uno. Ha descendido, el Partido Riojano ha pasado de tres a uno, pero mantiene también esa representación. Insistimos, otra cabecera más, Aro, el Partido Socialista gana las elecciones en estos comicios de 2019, Laura Rivado se hace con la victoria socialista también en la localidad. Cervera del Río Alamá, no tenemos datos oficiales, no sabemos exactamente qué está pasando hasta ahora, pero sí podemos anticiparles que de forma oficiosa se sabe que el Partido Socialista habría logrado cinco concejales, el Partido Popular cuatro y dos, la nueva agrupación Rincón de Olivedo, dos representantes, por tanto, que serían quienes decidirían quién va a estar al frente de la alcaldía de Cervera del Río Alamá los próximos cuatro años. ¿Cómo ven? Emocionante noche, resultados ya definitivos, Marta, que nos dan, insistimos, grandes titulares, sobre todo ese, el Partido Socialista vence en todas las cabeceras de comarca y también en la capital. Pues sí, parece que la cosa está ya más que hecha. Si les parece, vamos a ir escuchando, vamos a ir picoteando en las diferentes sedes de partidos políticos, vamos a escuchar testimonios. En este momento vamos, en Ciudadanos, a escuchar el de Julián San Martín, que es concejal del Ayuntamiento de Logroño. Buenas noches a todos. Estamos muy contentos. Somos tercera fuerza política en Logroño. Damos las gracias a todos los logroñeses que han mantenido el apoyo a Partido Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño. Gracias, gracias de verdad a todos los logroñeses que han apostado por nosotros y han dado su voto en estas elecciones. Gracias. Mantenemos los cuatro concejales que teníamos en el Ayuntamiento de Logroño y somos determinantes para cualquier gobierno que se pueda hacer. Estamos contentos, orgullosos, muy orgullosos del trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años, muy orgullosos de mi candidatura, de estas personas súper profesionales que tenemos como compañeros, este equipo que tengo y a partir de mañana empezaremos a trabajar para y por los logroñeses. ¡Gracias! ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene cuestión? Es lo que toca a partir de mañana, empezar a trabajar y empezar a dialogar, que será muy importante. Vamos ahora a escuchar los testimonios que nos llegan desde la sede de Vox. Buenas noches. Bueno, valoración de los resultados. En este momento agradecemos muchísimo a todas las personas que han recopitado su voto en nosotros. Es una confianza que es de agradecer todas las circunstancias que tenemos en esta clave electoral. Probablemente, porque sé que vais a hacer la pregunta, probablemente no estamos contentos con el resultado. Es obvio, aunque todavía la noche no ha terminado, pero probablemente decía que esto es el resultado de la extrapolación de qué ocurrió en las elecciones generales cuando todos teníamos una ilusión tremenda de haber obtenido cerca de 80 diputados y no se consiguió ese resultado. Pienso que la gente no ha sabido entender que la clave regional y la clave municipal es distinta, pero es lícito que hayan reaccionado así. A pesar de todo, insisto que agradecemos muchísimo a la gente que nos vota. Hemos trabajado muy fuerte. Los medios nuestros son muy pequeños en comparación con los partidos de toda la vida. Estamos muy cerquita del partido de Riojano. Simplemente como comparación con los medios que han tenido a la calle a nivel publicitario. Está tan próximo. Yo saco una conclusión. Y es que nuestro mensaje sí que cala entre la gente. Lo que nos falta son más medios. Probablemente en los próximos comicios nos da nuestra oportunidad con toda seguridad. De momento vamos a esperar a ver qué ocurre. Estamos ahí. Sabemos que vamos a poder obtener ese puesto en el Congreso. Disculpad. Y la noche, como sabemos, todos es larga. Así que vamos a esperar un poquito. Bueno, por mi parte, lo mismo, ratificar las palabras de mi compañera. Decía Ignacio, así nuestro mensaje cala, pero no nos votan. Recuerdo alguna entrevista que nos realizaban Carlos Santamaría aquí, que realizábamos en el plato, que decía, Sí, sí, sí. Por la calle nos dicen que nos quieren mucho, pero luego hace falta que las papeletas entren definitivamente en las urnas. ¿Verdad? Bueno, pues esa es la sensación de Ignacio Asín y de Velaza, el candidato de Logroño en la sede de Vox. Carlos, si te parece, vamos a dejarte que continuéis ya con la tertulia. Y ya prácticamente con la noche electoral resuelta, hecha, aunque, como decimos, a partir de mañana hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar en el Ayuntamiento de Logroño. Hay que ver cómo se organizan esas fuerzas políticas y cómo es la suma de diferentes partidos políticos. Así es, gracias, Marta. Al filo ya de las 12 de la noche, al filo de la medianoche, estamos completando todos los datos y veíamos con mucha atención las primeras comparecencias ya de los responsables de los diferentes partidos en las responsabilidades tanto locales como autonómicas. Hemos visto a Ciudadanos y a Vox domingo dos situaciones bien diferentes, la de ambos partidos, y dos mensajes también bien distintos. Julián San Martín casi saca la botella de champán y Vox, bueno, pues se han dicho, no estamos contentos. Bueno, es lógico que no estén contentos los de Vox y tampoco sería para tirar cohetes lo de Ciudadanos. Es decir, en definitiva, lo que pasa es que aquí el que no se consuela es porque no quiere, y sobre todo en política y en elecciones es como aquellos de una, como fue una amarga victoria, más o menos. Pues bueno, en este caso es una amarga derrota. Yo creo que Ciudadanos no debe estar... Entonces, a pesar de ese mensaje, todo el mundo tiene un poco la sensación, seguro que ustedes en su casa también, de que esperaban más, ¿no? Yo creo que esperaban más. Lo que sí es cierto es que son llave. Yo creo que ese es el asunto, tanto en la comunidad autónoma... Bueno, ahí, fíjate, Laura. Yo creo que no, porque realmente ahora mismo ya tenemos al partido, yo creo que no son tan llave, en el otro lado tienen ya la mayoría. Ahí la clave es el partido riojano, porque van a tener las mismas... También. ¿El Partido Socialista puede elegir el pacto con Podemos o bien con Ciudadanos? Lo veo muy poco probable, igual que a nivel nacional, ¿no? Yo creo, ahora la euforia no la entiendo, la de Ciudadanos, no la entiendo para nada, porque cuatro que han sacado, mantenidos, después de lo que habían subido a nivel nacional, pues me parece que no han cogido, no han recogido ningún voto del Partido Popular, que parece ser que los votos del Partido Popular se han ido al Partido Socialista, pues qué euforia cabe. Pues ninguna, sinceramente, como todos, sinceramente, en estas noches electorales casi todo el mundo gana, y esos aplausos de, ¡guau!, somos la tercera fuerza, pero si no se ha sacado, vamos, ni de lejos lo que se esperaba. Además comentábamos Pablo y yo hace un momento, a micrófono cerrado, que claro, si esta gente no forma parte del Gobierno Municipal, y se pasa otros cuatro años en la oposición, realmente, ¿qué réditos han obtenido de su experiencia municipal y de su entrada dentro del Gobierno Municipal? Nada. Por lo tanto, yo creo que deberían intentar formar parte del Gobierno Municipal. Otra cosa es que el Partido Socialista quiera. Y luego, en definitiva, como decías tú, Laura, y hemos dicho antes también nosotros, es que no tienen ningún motivo de euforia. Pero bueno, como para aplaudir, volvemos un poco a la anécdota de que parece que han ganado el premio de la lotería y que solo le falta el Cava Rioja, ¿no?, para brindar. Hombre, desde luego, como estrategia de política, yo creo que si le interesaría a Ciudadanos, intentar pactar donde fuera, ¿no?, de aquí en la Rioja, pero en general, en estas locales y autonómicas, porque es que si no se va a ir desinflando poco a poco. Yo creo que un partido político que aspira, me imagino, bueno, aspira incluso a ser oposición y a ser el referente en la derecha, tiene que estar en el poder y tiene que gobernar. Es que ya hay quien está analizando, precisamente, la situación actual de nuestro país en esa clave, que la irrupción, lo hemos dicho aquí hace un instante, esa irrupción de las nuevas formaciones, o daban el golpe y tomaban las instituciones, como lo dijo Pablo Iglesias en aquella ocasión, o, si no, su efecto se va a ir diluyendo poco a poco, ¿no? Claro, es que además, porque realmente el que Ciudadanos se haya mantenido, porque ni tan siquiera ha mejorado su posición, se ha mantenido, pues es por el desmembramiento que hay en el Partido Popular, por los líos internos y la casa de los líos que tienen, y luego, pues por todos los problemas que vienen arrastrando estos años atrás. El tema Cataluña, que yo creo que ya, pues, estamos todos un poco aburridos y tampoco cala tanto a la opinión pública. El tema de la corrupción, que yo creo que se ha influido mucho, y luego el tema de la crisis, ¿no? Entonces, ahí, ante toda esa situación, pues yo creo que Ciudadanos tenía que haber aprovechado si quería aspirar a sustituir al Partido Popular. Incluso yo iba a decir que el Partido Popular iba a acabar como la UCD, y que era necesario regenerar la derecha. Bueno, yo creo que Ciudadanos, sinceramente, o gobierna, o hace alianzas de gobierno locales, autonómicas, en alguna comunidad, o si no, yo veo que se va a desinflar poco a poco. Cortamos la tertulia porque tenemos conexión en directo, me parece, compañeros. Nos vamos hasta Unidos Podemos. Vamos a verlo. Felicitar al Partido Socialista por haber ganado las elecciones, tanto en el Ayuntamiento de Logroño como en la Comunidad de La Rioja, y los resultados que hemos obtenido son buenos dentro de lo que cabe esperar. Vamos a trabajar por lograr esas confuencias de la izquierda y que cambien las políticas que hemos tenido durante 24 años, tanto en la Comunidad como estos ocho últimos años en el Ayuntamiento de Logroño, para que sean unas políticas distintas en beneficio de toda la sociedad, de la ciudadanía, y que tengan más justicia social de la que han tenido hasta ahora. Pues, con respecto a los resultados en la Comunidad Autónoma, hay que decir que este es un resultado histórico en La Rioja. Después de 24 años de gobierno de la derecha más extrema en España, por fin podemos atisbar un gobierno de cambio en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Esto es algo muy positivo para todas las riojanas y todos los riojanos. He llamado a Concha Andreu para felicitarla, para felicitar al PSOE, por los resultados que ha tenido, y bueno, me ha transmitido sus ganas de hablar. Así que ahora, pues, obviamente, quien ha ganado las elecciones es quien debe dar el paso adelante de intentar formar ese gobierno de cambio, ese gobierno progresista que los riojanos y riojanas han pedido a través de las urnas. Y por nuestra parte, pues, bueno, el resultado no ha sido el que queríamos, queríamos un mejor resultado, pero somos clave para que en esta Comunidad Autónoma se hagan las políticas progresistas. Es lo que llevamos diciendo durante las dos semanas de campaña y es lo que hemos hecho y es lo que vamos a hacer. Así que, bueno, si tenéis preguntas, aquí estamos. 12 y 5 minutos es la televisión en directo, es TVR en directo. Esto, señoras y señores, es lo que sabemos hacer, estar con ustedes en días clave como estos. Óscar, te interrumpía yo en la análisis, en la charla, mientras veíamos más reacciones, ¿no? Pues vemos que tan determinantes estos dos concejales de Podemos, como los cuatro de Ciudadanos, para mí, el que realmente me parece interesante es ese concejal del partido riojano, que creo que lo ha dejado muy clarito. La primera clave que ha dado es financiación. Tú no tienes dudas de a quién va... Ya ha dicho, poderoso caballero es don Dinero. Pedro Sánchez, ya le están llamando desde Martínez a Puerta, Pedro Sánchez, financiación para el soterramiento, para la siguiente fase. Es lo que nos está diciendo el partido riojano. Si aquí, como siempre, el que tiene el dinero... Yo creo que el partido riojano lo está dejando muy claro esta noche y le da alas al Partido Socialista para celebrarlo todavía más. Laura, ¿de dónde han salido esos nuevos votantes socialistas? ¿Cuál es tu análisis? ¿De dónde han venido? ¿Se han ido de Unidos Podemos, se han ido de Ciudadanos, se han ido del PP? Ahí lo decía Domingo al comienzo de la tertulia, que hay un espectro de centro político que igual puede votar al PSOE, al PP, en función de sus situaciones personales, de la coyuntura que haya. ¿Tú de dónde crees que han venido esos votos para el PSOE en La Rioja? Yo creo que ha habido votos del PP también. Sí. Fíjate, yo creo que algunos sí. Algún desencantado del PP ha habido y sobre todo muchos votos que Ciudadanos podría haber tenido. Se han ido al PSOE clarísimamente. Yo creo que ha sido así. Y de Podemos. De Podemos. Coincidís. Domingo, ¿crees que también esa es la lectura? Sí, sí. Yo creo que también. O sea, estoy de acuerdo con Laura. Probablemente ha habido mucha gente que ha podido votar al PP, no militantes del PP, pero bueno, que también podría ser, porque hay tal encono y enfrentamiento. Lo que pasa es que ese votante es muy preciado, pero también es muy difícil de afianzar, ¿no? Sí, porque claro, no tiene dependencia de nadie. Está ahí en tierra de nadie. Y al final, pues depende de la coyuntura y de cómo le parezca que van unos u otros, pues vota a la izquierda, a centro izquierda o a centro derecha. Y ese voto que dice Laura, yo creo que puede haber sido así. Bueno, yo creo que es muy preciado, pero también muy despreciado. Exacto. Sí, sí, sí. Porque parece que ya es una garantía para que haga lo que quiera el partido. Yo siempre he dicho en muchas tertulias que las elecciones las deciden los votantes de centro. Lo que pasa es que al final los partidos políticos normalmente suelen hacer estrategias más partidistas y más encaminadas a los extremos. Entonces, bueno, yo creo que en la historia de la democracia española lo hemos ido viendo, que siempre los partidos, el Partido Socialista o el Partido Popular, que son los que han alternado el gobierno, pues han tenido un discurso de centro, han sabido aglutinar, digamos, a los extremos que tenían en sus respectivos partidos, pues han gobernado. Yo recuerdo, además, unas clases en la universidad, tal día como mañana, empezábamos el lunes a las 8 de la mañana, yo era alumno, cuando ganaba José Luis Rodríguez Zapatero, y entonces nos explicaba el profesor de griego cómo ese grueso de la sociedad que se va moviendo, que va dando las mayorías a unos y a otros, y es que no hace mucho, en el 2011, el Partido Popular ganaba hasta de 22 puntos. Sí, 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 sí. Es que estamos en 22 puntos de diferencia. Estamos hablando muchas veces de diputados y se nos escapan los miles de votos que hay detrás, pero el 22% que ganó más el 6% que pierde ahora son casi 30%, o sea, que cuántos votantes del PP se estarán acordando o cuántos dirigentes se estarán acordando de Pedro Sanz y del equipo que había entonces. Ha habido también una, según estamos comprobando los escrutinios, una ligera bajada en la participación que también se puede atribuir a ese votante de centro-derecha desencantado o desilusionado, que en La Rioja era fiel y que en esta ocasión ha dejado pasar la ocasión de ir a las urnas. Y luego, lo comentaba antes fuera de cámara, antes de celebrarse las elecciones, el Partido Socialista ya había ganado ocho municipios de los que los partidos consideran prioritarios, que son los de más de mil habitantes en La Rioja. Claro, son municipios como Arnedillo, Aldeanueva, Alcanadre, Casa La Reina, Ábalos, en los que el PP no había podido presentar candidatura. ¿A qué lo achacas? ¿Cómo explicáis? ¿Cuál es tu lectura? Pues a mí me falta, en la dirección, algo se ha tenido que hacer mal en la dirección del partido para no encontrar candidatos. Como Torrecilla también, no encontrar gente que lidere en esos pueblos, que no encuentres en Castroviejo, que no encuentres en Villabelayo candidato, pues es lógico. Pero que en ocho pueblos prioritarios no saquéis candidatura, eso es para hacérselo mirar. No sé cuánto se tardará a convocar el Congreso Regional del Partido Popular, pero no se puede tardar mucho. Hay que repensar todo el proyecto, hay que unir, hay que regenerar, y hay mucha gente formada dentro del Partido Popular, gente joven, con ganas, y con ganas de unir sobre todo, y con ganas de trabajar por esta tierra. No vale hablar de pactos, de diálogos, de que se quede todo en palabrería, sino que hay que trabajar y que cuando estás en un gobierno hay que mojarse y hay que gobernar. Hay otra reacción que está surgiendo al ver estos resultados, y es que más allá de nuestros representantes políticos en los ayuntamientos o en el Ejecutivo riojano, hay también cientos de vecinos, de espectadores, también miles de riojanos, que trabajan para la administración y que, ante un cambio político de esta envergadura, pues van a estar mañana con la duda de saber si van a seguir o no van a seguir, ¿no, Domingo? Bueno, es que los partidos políticos son un poco una oficina de empleo. Agencias de contratación. Claro, son agencias de contratación, se juegan muchos cargos y cargos medios y asesores y personas de confianza que trabajan dentro de la administración y pagan por consueldo público. Por lo tanto, evidentemente, se estarán tentando la ropa y muchos estarán haciendo las maletas. Lo cual, bueno, pues tampoco es que me preocupe en exceso, porque, en fin, no sé hasta qué punto todo ese tipo de gente... No, no, lo digo con sinceridad. Igual es porque a ti te van a llamar. No, 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 me van a llamar y aunque me llamaran no haría caso, ni tengo ganas de meterme en semejantes berenjenales. Pero entiendo que, claro, todas estas cosas... Hace poco, con motivo de las elecciones generales, se hablaba de lo que supone por cada diputado que consigue, cada partido, y el Partido Popular, pues ha perdido algo así como el 50% del dinero que percibe de las arcas públicas por los resultados que ha tenido. Con lo cual, tienen derecho, además, a 385.000 euros, si no me equivoco, mensuales, tenían del Partido Popular, y en estos momentos van a recibir, pues, ciento y pico mil. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que, bueno, pues que tenían cantidad de excesores que pueden contratar, que están allí, cuya utilidad no sé cuál es, pero que dan empleo a sus propios militantes. Y estas cosas les pasa a todos los partidos, es realmente lamentable. Esas redes clientelares que pasan en todos los partidos. Pues, Domingo, yo lo tengo claro. Esas personas de libre designación que son válidas, esos años de experiencia en el gobierno, al final, engrosan tu currículum, y te dan un montón de salidas nuevas, y no les va a pasar nada. El que llega colocado y es un telepaís, información y demás, ese, pues, merece estar donde tiene que estar, en el paro. Y antes lo hablábamos también, Laura y yo, que una de las condiciones que tendría que haber para dedicarse a la política, o sobre todo en estos puestos también, de libre designación, es haber cotizado antes, haber trabajado fuera de lo que es la administración pública, y el saber lo que es pagar impuestos, el saber pagar una hipoteca, y lo que cuesta llegar a final de mes, porque de eso se trata luego hacer política, de favorecer, de hacer más fácil el día a día, y el poder llegar al 31 de enero. Lo que cuesta es el móvil, lo que cuesta es el móvil, claro. Decía Pablo, esto lo comentábamos también durante una de las pausas publicitarias, dice, bueno, saldrá mucha gente, pero esos huecos, se ocupan automáticamente por otros, claro. Va a haber movimiento, va a haber mucho movimiento en nuestra comunidad, señoras y señores. Sí, sí, esto es lo que comentaba Domingo, realmente, al final, puesto aquí hay una red clientela en todos los partidos políticos, con personas, pues, seguramente de valía, pero otras muchas, pues, que tienen ahí su puesto de trabajo, y son asesores, digo, ¿asesores de qué? Porque, claro, es gente joven, que, bueno, la gente joven, el ser joven es una virtud y un lujo, ¿verdad? Pero, para ser experto, pues, es difícil ser joven. Entonces, bueno, pues, son normalmente de las generaciones jóvenes de los partidos políticos, los juventud socialistas, las nuevas generaciones, y, bueno, pues, unos vendrán y otros se van. Como dice nuestro compañero con tertulio, Víctor, dice, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Se cura con el tiempo. Mañana, por cierto, ya les anticipo que mañana también tendremos análisis de todo lo que está ocurriendo en esta noche, porque más allá de los testimonios que estamos recogiendo ahora en los partidos, mañana habrá ruedas de prensa, habrá reacciones, habrá un montón de información que queremos analizar aquí con ustedes, será por la noche. Por ejemplo, lo que va a decir el partido riojano, que están a punto ahora mismo también de intervenir en la sede de nuevo de su formación política, Los regionalistas tenemos testimonio y están, yo creo, a punto ya de intervenir tanto Rubén Antoñanzas como Julio Revuelta. Vamos a verlo. Yo también lo primero que quiero hacer es agradecer a la gente que ha confiado en nosotros, a los riojanos que nos han votado, y de verdad decirles que este era nuestro ánimo, trabajar por ellos y trabajar por la rioja, y por lo tanto han confiado en nosotros, aunque no ha sido la confianza suficiente como para conseguir los retos que nos planteábamos. Así que gracias, lo primero, a ellos. Segundo, gracias a la gente de mi candidatura y muy especialmente a todos los que aquí han trabajado porque hiciésemos una buena campaña. Ha habido gente, trabajadores del partido, otras personas que se han sumado para la campaña, que de verdad se han dejado la piel, han estado todos los días a mi lado, nos han animado, han trabajado una barbaridad, y, bueno, pues no hemos podido conseguir el éxito, pero su trabajo ahí queda y me quedará a mí para siempre en mi agradecimiento. Hay una cosa que pensaba ayer, hay una frase que leí en un libro de un arquitecto que se llama Julio Cano Lasso, que decía algo así como que hemos peleado bien la batalla, que hemos acabado el trabajo y que hemos guardado la fe. Entonces no había internet y por lo tanto era difícil saber de quién era. Bueno, es de San Pablo. Igual es, no sé, pensarán ustedes, ¿por qué dice esto? Pues porque creo que lo más importante del partido riojano durante estos cuatro años que se han visto culminados en esta campaña es precisamente eso. Que con muy pocos recursos, con limitaciones de todo tipo, hemos dado siempre la batalla. Aquí está Rubén, que lo ha hecho y otros muchos concejales y otra mucha gente que sin cargo público, sin remuneración, solo con su voluntad y con sus ganas de trabajar, pues ha dado todo su esfuerzo por este partido y por los riojanos. Además hemos llegado a la meta porque es verdad que queríamos podernos presentar a estas elecciones con toda nuestra fuerte, con todas nuestras ganas y creo que hasta hoy hemos trabajado de una manera intensa y nos hemos dejado la piel. Y hemos guardado la fe porque hemos guardado los principios del partido riojano, que es lo más importante. Son palabras del partido riojano en esta noche electoral. Ya ven, nos pillan, os han pillado, Laura, nos han pillado a todos escribiendo, viendo datos, viendo escrutinios, siguiendo, fantástico trabajo, hay que decirlo, de los compañeros también de larioja.com y bueno, pues viviendo, imagino que con la pasión con la que muchos de ustedes también están ahí en los salones de su casa, comprobando cómo está evolucionando el voto, la decisión de los riojanos, en torno a 250.000 estábamos llamados a votar en cada una de las tres urnas y señoras y señores, esto es lo que está pasando. Palabras de Julio Revuelta, Óscar Laura no se transmitía entusiasmo, no se transmitía, yo creo que él sí que contaba, ellos sí que contaban con volver al Parlamento, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, yo creo que ha reconocido que el resultado evidentemente no le han dado, por mucho que dicen nos han dado confianza, yo creo que la confianza se ha depositado en el candidato municipal, pero no, en Julio Revuelta precisamente, yo creo que nefasto el resultado para el Partido Riojano en el Parlamento Regional. ¿Le puede haber pesado, Óscar, esa trayectoria política anterior a Julio Revuelta, sus años de alcalde, su militancia, su pertenencia destacada al Partido Popular? Yo creo que al votante del Partido Riojano no le hace gracia que otro candidato de otro partido venga, suplante votos, además es un discurso que este mismo tono de la noche electoral lo ha transmitido durante toda la campaña. Lo me hizo, a las 12 y 20, que si nos daban ganas ya de dormirnos. Pensábamos que iba a hablar Rubén Antoñanzas que era un poco más la actualidad política y lo escucharemos igual más tarde, pero la actualidad de la serie socialista. Por eso hemos cortado esa comunicación porque ya habíamos tenido las declaraciones de Rubén Antoñanzas y como están viendo ustedes aquí sobreimpresionado en apenas 5 minutos vamos a escuchar Domingo, Pablo, a la que es la mujer de la jornada. Pues sí, efectivamente. ¿Con qué ánimo pensáis que va a comparecer? Hombre, yo me imagino que comparecerá exultante, primero porque el Partido Socialista gana por definir las elecciones desde hace muchísimos años en La Rioja, luego porque es una mujer, del 91, luego porque es la primera mujer que va a ser presidenta de nuestra comunidad, lo cual pues creo que es también importante, vamos, y esto yo creo que para todos los riojanos con independencia de cuál sea el color político, ¿no? Entonces, bueno, yo además ha habido una cosa curiosa en estas elecciones que hemos ido siguiéndolas desde que se han cerrado los colegios y es que ha habido muy poca variación en cuanto a los escaños tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento, desde que había un 15% escrutado ya se iba viendo cuál iba a ser el diseño y el mapa electoral y la verdad es que es curioso, se han mantenido, Es curioso, o sea, era muy interesante también ver mañana o en días posteriores en el periódico La Rioja ese mapa más detallado pues por municipios, incluso por barrios de la ciudad de Logroño que también es muy revelador de cuáles son los gustos políticos de cada uno de los riojanos. Domingo, a la espera del Partido Socialista ¿consideras que va a haber escena del gordo de Navidad? Espero que no y creo que no la va a haber. En cualquier caso, aparte de felicitar a Concha Andreu por su éxito, a mí me gustaría, pero no es nada más que una cuestión mía personal que bastaran con Ciudadanos, no tanto por Ciudadanos sino por lo que representa como política dentro de una orden moderada puede ser Ciudadanos frente a Podemos. ¿Tú no quieres que haya Podemos? No, a mí me parece que sería malo para la sociedad riojana en términos generales el gobierno de estas extremas izquierdas como podría ser malo la extrema derecha con Vox. en cualquier caso en definitiva me parece que la opción de poder gobernar en coalición con el partido con Ciudadanos sería bueno para ellos sería bueno para la sociedad que es lo que importa y en cualquier caso como ha dicho Pablo antes también sería bueno para Ciudadanos porque tocarían poder y de alguna manera no se quedarían en la irrelevancia de la oposición que ya han estado en la oposición durante todos estos años aún apoyando el gobierno del Partido Popular y yo creo que si siguen en esa oposición y si siguen sin tocar poder en las próximas elecciones desaparecen se pueden diluir como un azucarillo le recordamos rápidamente lo que está pasando esta noche aquí en nuestra comunidad básicamente pues lo que ocurre en el resto del país estamos aquí nosotros metidos en el plató en el estudio pero asomamos así un poco la mirada a ver qué ha pasado gracias al móvil en el resto de España en el conjunto de nuestro país y bueno se multiplica esta ola socialista en muchos lugares en los que hasta ahora el PSOE no había conseguido entrar o que llevaba muchos años de oposición Laura pacto con Chandreu Pablo Baena lo es factible yo no lo veo ya lo he dicho antes que no yo creo que con Chandreu va a seguir un poco la línea nacional y yo creo que el pacto va a estar con Unidas Podemos es lo que yo pienso ahora hay otra lectura también a partir de que ya hoy se han conocido se conocerán mañana todos los datos en detalle Pedro Sánchez y los líderes de los partidos nacionales ahora sí ya van a empezar a hablar de verdad porque lo tenían todo estaban maniatados Oscar estaban todos a la espera claro mañana a ver qué lectura hace Pablo Casado también no es una papeleta fácil no acaba de asumir un liderazgo dentro del partido pero no se le está examinando a él asume unos resultados que yo creo que no es del todo responsable alguna responsabilidad tendrá que asumir también pero claro no va a faltar quien quien le castigue o que intente exigirle una mayor responsabilidad no lo sé mañana a las 12 hay cita en Génova mañana hay cita yo también lo dice ya en las nacionales que creo que tenía que entonar mucho el mea culpa y yo creo que ahora más que más que entonces porque en Madrid creo que cae cae la mitad del ayuntamiento de los concejales de Madrid creo que eso es un dato pues bueno cuando menos preocupante para Pablo Casado y cuáles pensáis que han sido los errores de Pablo Casado permítanos esta licencia de política nacional cuáles han sido la elección de los candidatos las campañas que han sido equivocadas o venía todo el astrado de la época de Rajoy y de la corrupción eso era imposible de levantar yo creo que ha habido un discurso errático porque realmente en la campaña de las nacionales se equivocó tratando de evitar la fuga hacia Vox y entonces derechizó muchísimo el partido que yo creo que espantó a muchísimos votantes en esa línea de centro que yo apuntaba y yo creo que eso se ha consolidado ahora es decir lejos de recuperar ese voto perdido yo creo que ahora se ha recuperado a pesar de que se ha mantenido el partido popular en general más en silencio y tratando de evitar pues que que saliera ese discurso en directo nos vamos nos estaban avisando a la sede socialista en Logroño Martínez Aporta audio imagen TVR en directo correcto veo que lo sigues al dedillo seguramente habrá cambiado en el trayecto yo espero un poquito si queréis vale ahí estamos viendo al secretario general de los socialistas riojanos escoltado por César Luena por Pablo Hermoso de Mendoza y por Concha Andreu mientras los compañeros de la prensa nuestros compañeros también de TVR eso lo voy a confesar están ahora ya instalando los micrófonos poniendo los cables haciendo los balances de blancos y tratando de que las imágenes y los sonidos lleguen no solo a esta cadena sino al resto de medios de comunicación lo escuchamos en directo por estar aquí en esta noche estupenda en esta noche que como hemos anunciado durante tantas semanas de esta larga campaña iba a ser la noche del cambio para esta comunidad decíamos que el Partido Socialista iba a ganar las elecciones autonómicas en La Rioja y fíjense que el Partido Socialista en un mes ha ganado las elecciones generales las elecciones europeas las elecciones municipales y las elecciones autonómicas en esta comunidad lo primero que quiero decir es un millón de gracias a todos esos miles y miles de riojanos que lo han hecho posible el Partido Socialista Obrero Español es el instrumento de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que solo tienen la política para mejorar sus vidas y por fin ha sido posible después de un cuarto de siglo de gobierno del Partido Popular el Partido Socialista ha ganado las elecciones autonómicas y a partir de muy poquito tiempo habrá un cambio en esta comunidad un cambio que esta comunidad se merece yo solo quiero mostrar mi agradecimiento y en primer lugar como decía a todos los ciudadanos y ciudadanas que han depositado su voto sea cual sea su opción política el Partido Socialista gobernará para todos en segundo lugar especialmente aquellos que han votado que se han decantado por las papeletas del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones autonómicas y también en las elecciones municipales el Partido Socialista ha ganado en todas las cabeceras de comarca estas elecciones municipales también así que podemos hablar de una noche absolutamente histórica para el Partido Socialista en tercer lugar me van a permitir que haga un agradecimiento especial a todos los militantes de este partido que durante tanto tiempo han esperado este momento pues el momento ya está aquí el Partido Socialista ha ganado las elecciones y sin todos ellos sin su trabajo sin su esfuerzo sin tantas malas noches esto no hubiese sido posible y en tercer lugar le dejo con los protagonistas de verdad que tengo detrás de mí hoy aquí al futuro alcalde de Logroño porque Pablo Hermoso de Mendoza y el Partido Socialista Obrero Español también han ganado las elecciones municipales en Logroño y evidentemente Pablo será el próximo alcalde y por supuesto a la próxima presidenta del gobierno de La Rioja y hoy ya lo podemos decir Concha Andreu que también ha ganado de manera rotunda las elecciones autonómicas os dejo en primer lugar con el futuro alcalde de Logroño Pablo Hermoso Bueno, buenas noches gracias por estar aquí en estas horas tan avanzadas de la noche en primer lugar agradecer a la ciudadanía de Logroño la confianza que ha mostrado en el Partido Socialista Obrero Español hemos ganado las elecciones en Logroño no lo hacíamos desde 1987 hace ya 32 años hemos ganado con una diferencia de más de 8 puntos con respecto a la segunda a la segunda fuerza política creo que hemos ganado con claridad y que los logroñenses y logroñesas han hecho realidad esa esperanza de cambio esa esperanza de iniciar un nuevo ciclo político nos toca ahora con toda la humildad y con toda la generosidad como ha dicho nuestro secretario general hablar con todo el mundo conversar con todo el mundo nuestra campaña se ha basado en unir a la gente que quiere un logroño mejor queremos que hay mucha gente que lo quiere también en otros grupos políticos y ese será nuestro afán y ese será nuestra voluntad en estos próximos días agradecer como no la cordialidad la educación mantenida por los otros grupos en esta campaña Conrado Julián Rubén Isabel toda la gente si me he olvidado alguno y Rubén Antoñanzas a todos los grupos por su educación su cordialidad en esta campaña agradecer la labor del partido porque esto no hubiera sido posible sin el trabajo desde el último militante y simpatizante hasta la dirección del secretario general creo que hemos trabajado con honestidad con seriedad conformando un equipo y para nosotros esta noche es una noche muy grata y muy feliz porque nos acordamos de eso de toda la gente que nos ha precedido y que ha peleado y luchado por las mismas ideas que luchamos ahora y que se han convertido en ideas mayoritarias y por eso la confianza y esa felicidad es completa porque no solamente ha sido logroño sino también en La Rioja y sabemos que Concha con esa mayoría tan clara y tan rotunda será nuestra próxima presidenta y eso también nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción gracias Bueno, muchísimas gracias Pablo y enhorabuena enhorabuena César enhorabuena a todo el equipo y muchísimas gracias a todos vosotros por la paciencia y por esperarnos y demás Bueno después de 24 años las riojanas y los riojanos han decidido que una etapa ha acabado y afortunadamente una nueva etapa comienza a tomar vida El Partido Socialista ha ganado en La Rioja de manera contundente dijimos que ganaríamos las elecciones y las hemos ganado dijimos que gobernaríamos y vamos a gobernar La Rioja Quiero darle las gracias a cada votante que ha depositado su voto para el Partido Socialista Quiero dar las gracias a todas esas riojanas y riojanos que han pensado que nosotros que el Partido Socialista podía liderar esa evolución ese cambio esa apertura que estamos todos esperando Quiero dar las gracias a todos los apoderados interventores del Partido Socialista que hacen fácil lo difícil y lo complejo Quiero dar las gracias también a todos los candidatos y a todas las candidaturas en general las que han tenido representación y las que han luchado por tener la representación las que han tenido la representación desde aquí les digo que sean del Partido Socialista o no tienen mi respeto como será así mi forma de gobernar será una forma de gobernar para todas y para todos los riojanos y quiero decirles que estoy feliz inmensamente feliz muy feliz es un momento precioso y no es una felicidad mía todo lo contrario es una felicidad absoluta compartida con todos y cada uno de los riojanos y todas y cada una de las riojanas que es la mejor manera de ser feliz una felicidad compartida ¿para qué? para hacer un futuro gobierno para crecer para avanzar y para liderar esta nueva etapa con todas y para todas las riojanas con todos y para todos los riojanos muchísimas gracias aplausos y vamos en TVR ahí están esas declaraciones y ahí está desde luego la alegría contenida es notable también esa sensación que estábamos aquí ahora mismo comentando el resto de analistas de TVR que están alegres están contentos es inequívoca esa sensación que tienen que tener en su interior pero Domingo te han hecho caso bueno yo no pretendo ser mentor de nadie pero a mí me satisface aparte que nos vean me satisface no que me hagan caso que sería muy pedante por mi parte pensar que es que me hicieron caso sino que tengan esta reacción serena tranquila bueno que aplaudan me parece perfecto pero que al final insisto es un tema muy serio las responsabilidades que asumen el manejo del dinero público la gestión de todos la sanidad el empleo todo y al final eso me parece que se debe manifestar como se ha hecho con esa seriedad y ese rigor que se ha hecho no caben estas alaracas que en otros momentos ha habido y que me parecen realmente lamentables perfecto bueno pues vamos a cerrar ya esta mesa de análisis son las 12 y 34 minutos y aquí estos cuatro compañeros mañana tienen que apagar el despertador bien pronto no tengo ninguna duda así que hacemos una última ronda última opinión Oscar pues que se nos ha quedado cortísimo que hay muchos municipios municipios que de la Rioja que como es como es caray tener alcalde socialista otra de las noticias del día también que nos gustaría que esto hubiese sido más largo hablar más de Europa más de Villabelayo de la Sierra de la España vaciada que está aquí que Martínez almas ahí detrás y nos dice que sigamos que nos pongan un poquito los patrocinadores un poquito más de pasta y alargamos Oscar gracias por acompañarnos esta noche Laura tu último titular último mensaje en esta noche a ver ha pasado lo que esperábamos y enhorabuena otra vez más al partido socialista en concreto en mi caso a Concha Andreu sobre todo por ser la primera mujer presidenta de la comunidad autónoma y ahora ya empezamos me imagino sería una debacle tremenda porque realmente apunta y apunta entero pero lo que quiero decir y ya para terminar que efectivamente el cambio se ha producido que lo que ha dicho Concha y era un poco lo esperado después de lo que había pasado a nivel nacional y gracias por estar hoy aquí gracias a vosotros también a Pablo Arrieta ¿cuál es tu broche? ¿tu cierre? pues enhorabuena al partido socialista evidentemente y bueno pues en esa en esa comparecencia yo creo que lo que revela ya es un pose institucional de quienes se ven ya pues gobernando la ciudad y la comunidad ¿no? y bueno y de cara al partido popular pues que creo que tiene cuatro años con un largo camino de regeneración interna de tratar de de curar todas las heridas y de como decía antes Oscar pues el el contar con gente válida que seguro que tiene porque es bueno y yo creo que así se está revelando en las últimas las últimas comparecencias el que es necesario que en España haya dos partidos fuertes como son partido socialista y partido popular es bueno que haya partidos que sean llave de gobierno y que eviten las mayores absolutas que hemos tenido en épocas atrás pero que duda cabe que es necesario que haya dos partidos fuertes centrados en la izquierda y en la derecha y para finalizar también Domingo que no has intervenido en modo final así que ahora adelante bueno yo me parece que este cambio era previsible porque todas las encuestas lo apuntaban las propias elecciones generales que fueron muy recientes pues también lo demostraron y en definitiva pues bueno ya lo he dicho con Chandreu que iban a ganar y que estaba claro que iba a haber un cambio y bueno al final se han confirmado las expectativas sí que quizás me hubiera gustado como me pasa al día pasado que a Óscar no tanto más tiempo sin haber podido comentar los resultados de las elecciones europeas porque me parece que además de que son muy importantes es que había una tendencia a ganar en Francia el movimiento de Le Pen los populismos en Francia el Saldini en muchos países de Europa bueno los ingleses no sé cuánto tiempo van a estar en el Parlamento Europeo pero en definitiva el Faras este tipo impresentable también parece que iba a ganar y por lo tanto sí que me gustaría saber qué es lo que ha ocurrido en Europa pero bueno habrá tiempo de que lo analicéis sin ninguna duda el bloque popular y el bloque social han perdido la hegemonía que tenía quedan muchas lupas lo ha dicho Laura quedan muchas lupas que dejar algo para el miércoles y para mañana que tenemos programa especial desde luego que aquí estaremos gracias Domingo Pablo Óscar y Laura y Laura a nuestros compañeros de la multimedia Toño y Pío que han estado con nosotros que no que esto no se acaba que queda todavía mucho programa pero nos vamos con los datos ya con la visión global que nos dan nuestras compañeras Sandra y Marta Rodríguez adelante Quedan muchas dudas Car mañana a las 10 de la noche de nuevo os vamos a hacer trabajar un poquito especial la lupa post elecciones quizá haya oportunidad de alguna entrevista con esos nuevos protagonistas bueno vamos a ir recogiendo hemos escuchado ya los testimonios en la sede del partido socialista hemos escuchado a Concha Andreu a Pablo Hermoso de Mendoza también al secretario general y ahora lo que queremos hacer es ir escuchando los testimonios de las diferentes sedes políticas y también despedir a las periodistas que allí han estado desplazadas así que vamos a la sede del partido riojano y con esa despedida de Ainara Domingo Caras largas y decepcionadas aquí en el partido riojano como habíamos dicho al principio tenían todas sus esperanzas puestas en volver a sacar al menos un diputado un representante para el parlamento riojano pero no ha podido ser al final el PR se queda sin representación en el hemiciclo riojano y conserva el concejal que tenía en el ayuntamiento de Logroño ya se está marchando todo el mundo la verdad es que ha sido un batacazo para el partido riojano creen que no se lo merecen y por supuesto seguirán luchando por los riojanos estos cuatro años también dicen que tendrán que renovar otra vez el partido que hacer algo diferente porque está claro que los riojanos quieren algo diferente comparten color y esta noche también comparten decepción les hablamos como no de Vox no han podido entrar en el parlamento no han podido entrar en el ayuntamiento de Logroño Laura Fernández ha compartido esta decepción con ellos en Vox llegamos ya al final de la noche de lo que han sido sus primeras elecciones autonómicas se marchan ya Hernán Ciasín y Adrián Velaza el candidato al parlamento y el candidato a la alcaldía de Logroño ninguno ha obtenido representaciones era el objetivo conseguir entrar en parlamento y ayuntamientos solo lo han conseguido en Calaorra no obstante las sensaciones no son de decepción simplemente dicen que lo toman como un aprendizaje y esperan que las próximas elecciones mejoren los números Natalia Pérez Aguado ella está en la sede de Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO hemos escuchado ya Raquel Romero ha dicho ya me he ocupado de llamar por teléfono a Concha Andreu ya hemos hablado y hemos quedado en tener una nueva cita que puede ser fundamental para el destino de esta comunidad autónoma Natalia bueno cuéntanos que está ocurriendo ahora supongo que están ya desalojando el hotel Los Bracos porque ya están los resultados finalizados Sí Marta así es aquí ya no queda nadie pero hemos escuchado a Raquel Romero las sensaciones son agridulces por supuesto ya que Unidas Podemos ha perdido representación en el Parlamento y también en el Ayuntamiento pero en la sensación dulce hemos hablado ha hablado con Concha Andreu están dispuestos a pactar pueden ser llave pueden entrar en el gobierno así que todo se decidirá estos próximos días hablábamos del pactómetro así que habrá que habrá que verlo Bueno pues habrá que verlo exactamente habrá que ver lo que pasa en los próximos días va a ser fundamental fíjense a las nueve y media cuando comenzábamos este programa decíamos el futuro el futuro va a ser periodísticamente políticamente muy interesante y lo va a ser las próximas semanas serán definitivas el 15 de junio por cierto será cuando tomen posesión los nuevos alcaldes de esta comunidad autónoma así que por ejemplo el 9 de junio el día de La Rioja todavía habrá muchos alcaldes que acudan al día de La Rioja esa fiesta institucional como alcaldes todavía no habrán pasado el testigo a sus sucesores estamos a la espera de que comparezcan en la sede del Partido Popular nos dicen que está José Ignacio Ceniceros a punto de hacerlo está su familia en la sala de prensa pero antes de que eso ocurra vamos a ir dos minutos a publicidad y vamos a regresar con esa comparecencia y con el balance final de datos para que sepan todo lo que ha pasado en esta comunidad de La Rioja ¡Gracias!